Música Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Cuando conocí a María, María era muy graciosita Y ahora que no se pinta, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate ¿Qué es lo que pasa María? Ya no se te va bonita Y aunque no pinte los labios, siempre luce graciosita María